y estamos de vuelta en 4 tercios tv y hoy vamos a instalar un disco sólido ssd en nuestro ordenador portátil y que conseguimos con este disco duro ssd pues una velocidad de hasta 5 veces más rápido que en un disco mecánico tradicional la instalación hay que tener un poquito de paciencia pero vamos a ahorrar mucho mucho dinero si lo instalamos nosotros mismos porque la verdad que no es complicado yo no soy informático y siguiendo paso a paso el vídeo parándolo cuando lo tengas que parar vas a conseguir hacerlo sin ningún problema es decir que en el ordenador además que lo monto es el ordenador de unos amigos y es de los que es un poquito más difícil porque lo que es el disco duro va justo debajo del teclado y hay que desmontar eso y bueno es un poquito digamos que en el vídeo lo vas a ver de la forma que es un poquito más difícil hay algunos ordenadores portátiles que la parte trasera llevan unas tapitas que se quitan con un tornillo y simplemente cambia el disco duro y se cambia en un momento o sea que éste sería la forma más complicada pero yo lo he hecho sin ningún problema y si seguís los pasos uno a uno vais a conseguir hacerlo si os gusta el vídeo no olvidéis darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de cuatro tercios tv y suscribiros al canal también comentaros que cualquier duda que tengáis sobre este procedimiento podéis dejármelo en los comentarios que de momento estoy respondiendo a todo el mundo que tiene cualquier duda y os responderé gustoso de ello lo primero que vamos a hacer es introducir nuestro pendrive y darle a la unidad de recuperación para ello en la parte inferior izquierda escribiremos unidad de recuperación y accederemos creamos una unidad de recuperación dejamos marcado tildado lo que viene lo dejamos tal y como nos sale en el equipo esperamos este procedimiento depende del equipo puede tardar más o menos en este equipo tardó aproximadamente unos 15 o 20 minutos mientras que no de ningún error todo va correcto y es normal seleccionamos la unidad que hemos metido previamente se formateará le daremos a crear la unidad y ahora es cuando llega el paso que podéis iros a hacer lo que tengáis que hacer si tenéis que hacer la compra os vais tranquilamente hacer la compra si tenéis que recoger la casa la recogéis sin problema porque este procedimiento en este equipo tardó aproximadamente entre unos entre unas tres y cuatro horas mientras que no de ningún error todo es correcto y va bien el procedimiento una vez que haya acabado de crear la unidad de recuperación le daremos a finalizar si el disco duro que vamos a poner es de la misma capacidad no tendremos que hacer nada extraer la unidad usb y ya está si por el contrario el disco duro que vamos a poner es más pequeño como es el caso lo que tendremos que hacer es acceder a este archivo que estáis viendo en el vídeo darle a abrir como blog de notas y donde indica min site indicar un disco indicar un tamaño menor a los bits del disco duro que vamos a poner nosotros usamos uno de 240 y el original era era de un tera y tuvimos que modificar esa cantidad por una inferior si no no arrancaría la unidad de recuperación es un paso muy importante una vez que tenemos esto le damos a guardar los cambios y ya podríamos extraer nuestra unidad usb que estaría totalmente lista ahora lo que vamos a proceder es a desmontar la parte trasera del ordenador quitando los tornillos y conservando los importantes cada uno saber de dónde ha salido porque porque puede ser que haya algunos que sean más largos que otros y luego podemos dañar el chasis es muy importante saber qué tornillos de cada sitio por el tamaño en este equipo asus había algunos que eran de un tamaño más largo que otros y luego había que averiguar a ver de dónde era cada uno y eso me pasó entonces es lo que quiero que nos pase una vez que tenemos todos los tornillos quitados vamos a dar la vuelta al equipo levantamos la tapa y con un pequeño destornillador plano y fino levantamos la primera de las esquinas con mucho cuidado para no dañar ni rozar el equipo la verdad es que yo esto no lo había hecho ninguna vez en un equipo pero bueno no resultó muy costoso al final si lo haces de la manera tal y como lo estoy haciendo aquí vamos a utilizar o bien una tarjeta de crédito o un o una espatulita de estas de plástico que hay muy finitas para levantar las pantallas de los móviles y tenemos y si no simplemente con una tarjeta de crédito o yo lo que usé fue una pantalla de una gameboy que tenía por ahí guardada que la había cambiado a la gameboy que os dejaré por aquí arriba el vídeo para que podáis ver cómo cambiamos la carcasa a la gameboy vamos levantando todas las pestañas y una vez que las tenemos levantadas ya tiramos con mucho cuidado hacia arriba y nos vamos a encontrar con dos cables que están conectados a la placa base del equipo estos cables son los que hacen que funcione el teclado y el ratón táctil del portátil lo soltamos si vemos que no salen hay que mirar si estas pestañas normalmente están encajadas y hay que tirarles hacia arriba como a mí me pasó con la pequeña lo que pasa es que la grande estaba casi suelta y salió muy muy fácil y ésta costó un poquito más una vez que ya tenemos los dos cables sueltos ya podríamos levantar con total tranquilidad nuestro teclado ahora bien vamos a hacer ya el disco duro en este caso sólo venía enganchado por un tornillo para que no se desplace con el movimiento tiramos hacia atrás y sacamos el disco duro mecánico de nuestro equipo es muy sencillo abrimos el disco duro ssd que hemos comprado y ahora lo que tendríamos que hacer es de esta pequeña armadura metálica en el que está montado el disco duro mecánico soltarle los cuatro tornillos que trae y una vez que está suelto lo que tendríamos que hacer es colocar ahí nuestro disco duro sólido una cosa importante a tener en cuenta es que antes de anclar el disco duro sólido al chasis metálico si es que viene porque en algunos equipos no viene este chasis tenemos que ver la posición porque yo la primera vez lo acorté en el vídeo no lo puesto pero lo estaba poniendo al revés o sea que es muy importante que revisemos que verdaderamente estamos colocando el disco duro sólido en el chasis en la posición correcta ahora sí una vez que lo tenemos empujamos y lo enganchamos a la placa base muy sencillo con cuidado despacito y ya le ponemos el tornillo para que no se moviera en el desplazamiento cuando movamos el equipo y quede totalmente enganchado hay que fijarse muy bien de dónde hemos quitado este tornillo porque hay agujeros muy cerca y esos son a lo mejor los que unen el chasis del equipo con el teclado ya una vez que tenemos abierto el equipo he aprovechado para limpiar el ventilador no tenía nada a mano y lo limpia con un cepillo de dientes y le quitamos el polvillo que tiene que como veréis tenía bastante y esto puede hacer que se sobrecaliente el procesador de nuestro pc portátil ya que lo hemos desmontado pues no nos cuesta nada limpiar un poquito el ventilador que seguro seguro que porque muy limpio que seáis lo tenéis sucio porque eso le acaba entrando polvo y siempre se ensucian ahora viene el procedimiento que más me costó porque yo personalmente tengo las manos muy grandes y volver a enganchar este cable como venía y bajar esa pestañita que tiene que tenía que estar levantado hacia arriba para sacarlo que sacarlo claro como diré para arriba y este grande salió muy fácil pero entrarlo costó un poquito y el chiquitito ya ni te cuento este procedimiento debéis hacerlo con mucho cuidado si os ayudáis para levantar alguna de las pestañitas chiquititas que viene y demás con algún destornillador siempre con mucho 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 cuidado de no dañar nada vale este procedimiento es muy importante hacerlo con mucha calma yo tarde por lo menos 15 20 minutos lo que pasa es que aquí le dado rápido porque si no el vídeo tardaría tendría que haber hecho un vídeo de dos horas para mostraros este procedimiento despacio yo lo que quería es que fuera una forma rápida y simple de que veáis que cualquiera de nosotros podemos hacerlo una vez que ya tenemos enganchado todo esto cerradas las pestañas enganchado como habéis visto lo que he hecho es bajar e ir apretando poquito a poco para que todas las pestañas que lleva el teclado al chasis queden enganchadas ya simplemente sería poner los tornillos y tendríamos nuestro disco duro ssd montado ya está ahora viene lo más importante poner el pendrive y ver si el ordenador arranca en este momento es cuando peor se pasa del procedimiento lo aseguro porque no sabéis si habéis quedado el chasis bien montado si el teclado va a funcionar si la pantalla se va a encender pero bueno en este caso la verdad que a la primera sin problema es solamente tener mucho cuidado con esos dos cables si tenéis la mala suerte de que vuestro equipo tenéis que levantar el teclado para meter el disco duro si no ya te digo que es mucho más fácil en el equipo otro que he cambiado y le he puesto un disco duro sólido era de ese sistema y la verdad que tarde la mitad aquí le daremos a español o el idioma que tengamos a este equipo es para mí si no es para mí le damos al otro procedimiento y tardaría un poquito más y ya estaría recuperando desde la unidad simplemente seguir los pasos y nos quedaría el equipo totalmente montado como nuevo cuando está acabando ya de finalizar y recuperar el pc no os asustéis nos saldrá una pantalla negra y nos pondrá algo así de como recuperar tpm creo que es el nombre o no recuperarlo y darle a escape o algo así yo le he dado a recuperar tpm estuve leyendo un poquillo sobre el tema y ponía que mejor de recuperar el tpm y ya está ya estaría listo ya solamente sería configurar windows como si acabamos de comprar el equipo siguiendo todos los pasos metiendo una cuenta de correo configurando el wifi y demás y hemos conseguido que nuestro equipo que tardaban en arrancar aproximadamente tres minutos hasta que podías navegar en solamente 20 segundos funcionando bueno pues hasta aquí el vídeo del montaje de este disco duro sólido ssd espero que hayáis conseguido vosotros también montarlo siguiendo este vídeo paso a paso si tenéis cualquier duda como comenté antes simplemente dejármela en los comentarios e intentaré ayudaros y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a 4 tercios tv para ver más contenido interesante como éste darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar pendiente de todas nuestras novedades hasta la próxima semana nos vemos chao chao